¡Virgo! ¡Ah, pero qué mal les ha quedado la abuela, pero no es mi culpa! Con esos problemas que tenemos con la luz y luego internet, que nada más no me da para subirles nada, les había quedado súper mal, pero ya me vine a casa de una amiga para completarles, aunque sea la última semana. Ya no se los iba a subir, pero dígeme yo, bueno, si es del 15 al 30, pues les voy a subir aunque sea los últimos días. Pero bueno, mis ángeles, a ustedes el calor me les va a estar afectando un poquito más que a los demás. Y bueno, en los países que está haciendo un poquito más de frío, igual no se me van a escapar. De carácter van a andar un poquito inestables. Hay que cuidar mucho la manera en la que contestan a los demás. No estamos hablando de que vayan a estar groseros, ni mucho menos, pero la gente sí puede tomar a mal una contestación que den, porque pueden sentir que están enojados. Y si algo le molesta a Virgo, es que le pregunten, ¿estás enojado? Aquí sí, si Virgo no está enojado, por supuesto que se enoja y contesta cosas como, ¿me hiciste algo? ¿Tengo algún motivo para estar disgustado o disgustada? Hay que tener cuidado, mis ángelitos. La gente, la mayoría va a andar un poquito nerviosa esta última semana. Acuérdense que estamos cerrando mes. Y pues más nos vale tomar medidas para evitar problemas. No hay nada mejor como vivir en armonía y terminar nuestros meses en armonía. Entonces ya saben, hay que poner especial atención en la manera de contestarles a los demás. Esta última semana va a ser un poquito, pues complicada para Virgo, entre los problemas de casa, la carga del trabajo, las exigencias de la familia o de la pareja pueden estarme llevando a Virgo a los límites. Por eso es bien importante, mis ángelitos, que se tomen esta última semana con calma. Hay que organizarnos, tratar de sacar lo máximo que podamos de trabajo, porque ya a partir de julio las cosas se van a poner un poquito más complicadas para todos los signos, pero en especial para Virgo. ¿Por qué? Porque tú, Virgo, eres perfeccionista, a ti te gustan las cosas bien hechas y cuando no te quedan bien, te presionas demasiado. Hay que tratar de evitar meternos en el trabajo de los demás y concentrarnos únicamente en el de nosotros. Sí, ya sé. En ocasiones les haces por ahí alguna advertencia para que se eviten problemas, pero esta semana tus comentarios, aunque sean de ayuda, te los podrían tomar como crítica. Esto va a aplicar en todo, en el trabajo, con la familia, con la pareja, con los amigos. Mucho cuidado con lo que comentas, pero sobre todo, ya se la saben, la manera en la que decimos las cosas. Hay que cuidar mucho la manera en la que nos vamos a expresar esta semana para evitar que los demás se sientan fiscalizados, juzgados o bien calificados por nosotros de alguna manera. Todo lo que tenga que ver con el trabajo y con asuntos legales se van a ver bendecidos esta última semana, pero no así los préstamos. Si te piden dinero prestado o alguna de tus cosas, trata de no prestarlas para que te evites problemas. Y en cuanto a los tratos que tengas con otras personas, mira, no importa que tanto confíes en las personas, asegúrate que lo que te están diciendo es verdad, porque luego te me confías demasiado dándole a la gente votos de confianza y generalmente traicionan esa confianza y tú te sientes muy mal. Así que a tratar de revisar muy bien cualquier oferta que te hagan o bien si vas a entrar en algún tipo de negocio, pues hay que revisar dos veces y aclarar muy bien cómo van a ser las cosas antes de que me firme nada. Pero esta semana de manera general, como te decía, hay que tener mucho cuidado el no tener pues discusiones acaloradas con nadie. Por ahí Marte es el que te va a estar provocando pues este espíritu guerrero queriendo ganar discusiones. Pero acuérdate que nadie nos da ningún premio por ganar una discusión, así que evítalas en la medida de lo posible. Pero bueno, en el amor para los casados. Los casados van a tener que cuidar, como ya lo decía al inicio de este video, el cómo le hablan a sus parejas. La pareja puede estar un poquito sensible y si no cuidamos la manera de decir las cosas, pues nuestros comentarios pueden desembocar en peleas acaloradas por malos entendidos. Así que antes de que tú también te me vayas a enojar, hay que escuchar con atención qué es lo que te está diciendo tu pareja y tratar de contestar de la mejor manera. Si te sientes muy enojado, ya saben qué consejo les doy yo, el mismo que les doy a mis hijos varones. Agarramos las llaves, nos salimos un ratito, nos calmamos y regresamos. Lo mismo va para las damas. Vamos a evitar las discusiones esta última semana. Sobre todo, mis ángeles, porque Virgo generalmente cuando tiene problemas en casa se me deprime mucho, más cuando aman a sus parejas. Los malos entendidos me les pegan durísimo y la gente de Virgo, de hecho, cuando termina una relación, tarda mucho tiempo en volver a confiar en una pareja. Porque de por sí les cuesta abrirse a sus sentimientos y cuando lo hacen y me los tratan mal, pues se sienten muy, pero muy ofendidos. Por eso vamos a tratar esta última semana de ser humildes, de escuchar más a la pareja y sobre todo de dedicar tiempo de calidad. Sí, sí, yo sé que estás muy ocupado o muy ocupada, que tienes muchas cosas que hacer, pero de cualquier manera un poquito de tiempo para la pareja no nos cuesta nada, un detallito que tengan. Tanto hombres como mujeres, una florecita, unas galletitas, no sé, ver la manera de que esa pareja se sienta valorada. Estos últimos días de junio pueden tener algunos retrasos dentro de la pareja, así que por favor, nada de pleito. Si no tenemos el dinero para pagar una factura, pues peleando no resolvemos nada. A buscar las soluciones en pareja, que es como pueden funcionar mejor las cosas. Si traen algún juicio, algún crédito, alguna cosita que tengan por ahí pendiente y esta se les está retrasando, no lo agarren como pretexto para discutir. Recuerden que las cosas se solucionan cuando se tienen que solucionar, no cuando nosotros queremos, así que a tomarnos las cosas con calma. Y hay que decirle a la pareja, ¿sabes qué, mi amor? Si ahorita no tenemos dinero y ya tenemos un problema, pues no hagamos otro problema discutiendo tú y yo. Ahora sí que preocupándonos y ocupándonos, mis angelitos, pero sin discutir. Y en el amor para los solteros. Bueno, los solteros es muy probable que por ahí se me queden prendados de alguna persona. Hay que tener mucho cuidado de que esta persona sea lo que ustedes creen y no lo que ustedes quieren ver o quieren creer. Los que están por casarse o están por pedirle a la persona que ya den un segundo paso en la relación, ya sea que se casen o vivan ya en pareja, también hay que asegurarse de estar tomando una buena decisión de que esa persona es realmente la persona que ustedes quieren en su vida y no, como siempre lo digo yo aquí, esos amores de soledad, de me siento solo, comienzo una relación y después no sé qué voy a hacer con esa relación. Los últimos días del mes se prestan bastante para que salgan por ahí con amigos, para que conozcan gente y para que se den un respiro, mis angelitos, a Virgo, pues yo no digo que no, trabajar es bueno, que sean responsables, perfeccionistas y demás, es muy bueno. Pero un poquito de diversión, el reírse, el compartir tiempo con los amigos, también es muy bueno, mis ángeles, porque me los pone muy positivos, así que hay que dedicarle también un poquito de tiempo a los amigos. Muchas veces una conversación con un amigo, donde platicamos de cómo nos está yendo en casa, con nuestra pareja, en el trabajo, no sé, cuando tenemos algún tipo de mortificación, el hablarlo nos ayuda muchísimo. Así que mis angelitos, no hagan esperar esa cervecita, ese cafecito, en muy buena compañía. Y en el trabajo, bueno, esta última semana puede ser un poquito pesada para la gente de Virgo, por lo que les comentaba, ustedes son muy perfeccionistas, les gusta que la gente haga bien su trabajo y a la primera, y les molesta mucho la gente irresponsable, esas personas que a pesar de que se les paga un sueldo por hacer su trabajo, no lo hacen y de alguna manera les obstaculiza a ustedes el suyo. Y esta semana la sugerencia, mis ángeles, es que no hagan comentarios. Ustedes dedíquense a su trabajo y evítenme confrontaciones, porque va a haber algunos compañeritos de trabajo con los que ustedes, pues en lugar de sentir ellos que les están ayudando, pueden sentir que los están señalando, y puede haber algunas fricciones que si se las pueden evitar, mejor. Esta última semana también es muy probable que aparezca, nuevos proyectos que vas a concluir con éxito. Esos proyectos que ya habías iniciado y no habías podido concluir por una o por otra cosa, esta semana empiezas ya a ver cómo avanzan, y lo más seguro es que me los concluyas en julio. Así que un poquito de paciencia que todo va a salir bien. En el trabajo ante todo, evítame las confrontaciones, como ya te dije, no solamente con los compañeros de trabajo, también evítame las discusiones con tus jefes, o bien si eres independiente con tus socios comerciales o con tus clientes. En el tema del dinero, esta semana comienzas a concluir algunos negocios que ya traías por ahí pendientes, y el resultado es que vas a tener por ahí alguna cantidad extra de dinero, ya sea que llegue por tu trabajo, por ayuda de algún familiar o bien de tu pareja. No te me confíes demasiado, ya hay que asegurar tus facturas y las deudas que ya tienes adquiridas en este momento. No es buen momento para adquirir deudas, sobre todo si hablamos de deuda a largo plazo. Si vas a adquirir alguna vivienda, algún vehículo, si te están ofreciendo alguna cosa que sea costosa, averigua muy bien antes de hacer ninguna compra. Si hay cosas que no entiendes, hay que preguntar, y trata de que cualquier operación que me hagas esta última semana sea por medio de instituciones financieras y no con particulares. También todo lo que son préstamos, herencias o discusiones por dinero, no están bien aspectadas, trata de no prestar dinero, y sobre todo de no meterte en problemas con la familia, porque aquí sí el dinero lo más probable es que lo pierdas. Y yo no digo que no, Virgo, en ocasiones son cosas importantes que no podemos negarnos, una enfermedad, un medicamento, pero si tú ves que te están pidiendo dinero para trivialidades, mira, mejor di, ¿sabes qué? No tengo en este momento y ahorrate corajes. Y en el tema de la salud, ¿cómo andan esos dientitos, Virgo? ¿Hace cuánto que no visitas al dentista? Esta semana hay que cuidarnos mucho la boca, nuestros dientes, hay que revisar que todo esté bien, si ves que te sangra una encía. No sé, es muy buen momento para que acudas a tu dentista y te evites problemas. Mira, un dolor de muelas, es terrible. Y esta última semana creo que uno de los grandes problemas de Virgo va a ir relacionado con los dientes, así que hay que cuidarlos. Por otro lado, los problemas para dormir van a ser otra situación que va a tener Virgo. Hay que aprender a apagar la mente, Virgo. El que estés pensando en tus problemas en la noche no te ayuda en nada, sobre todo porque no lo puedes resolver. Trata de dejar todas las pantallas, ya es tu teléfono, tu tablet, televisión apagados. ¿Para qué? Para que puedas descansar totalmente. Hay gente que duerme con la televisión prendida o con el audífono del teléfono puesto y escucha la música para dormir. De esa manera no tienen un descanso completo. ¿Por qué? Porque al estar funcionando el oído, su cerebro también está trabajando, mis ángeles. Cuando tenemos problemas, cuando estamos preocupados, lo mejor que podemos hacer es tratar de conciliar el sueño en silencio. Tomarnos algún tecito en la noche de azar, es algo natural para dormir, un bañito. Ahorita que está haciendo calor aquí en el norte, pues nos damos un bañito y a la cama, tanto en el norte como en el sur, mis ángeles, porque en Argentina ya empezó el frío a todo lo que da también. Hay un baño calientito y a la camita a dormir en silencio. Virgo necesita descansar. Una persona que no duerme bien está irritable todo el día, Virgo. Así que vamos a tratar de dormir en la medida de lo posible, lo más que podamos esta última semana. Tratar de descansar realmente en la noche para que nos levantemos frescos. Acuérdense que cabeza fría piensa mejor. Y acuérdate de cancelar los pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque atraemos lo que tememos. Y ya lo han visto incluso conmigo, mis ángeles. Yo ahora con el asunto del COVID no tenía por qué enfermarme, pero le tenía tanto miedo que miren que me enfermé. Entonces, mucho cuidado, mis angelitos, con lo que pensamos. Pensamientos súper positivos para que me cierre bien el mes. Que empiezas a pensar algo malo inmediatamente cancelado. Eso no tiene por qué pasar. Esto te lo digo porque si te mestresas demasiado, cualquier virus que ande en el ambiente lo vas a agarrar con más facilidad. Y si tomamos en cuenta el cambio que tenemos ahorita, ya acabamos de entrar al verano, y estos cambios de clima generalmente nos afectan. Si no te quieres ver agripadito, resfriado o acatarrado, hay que buscar estar tranquilos, descansados, pero sobre todo, ¿sabes qué? Rodearte de gente positiva. Verás cómo se te va muy bien esta última semana. Y bueno, con la familia. Aquí te recuerdo lo que te dije al principio de este video. Hay que cuidar mucho la manera en la que decimos las cosas y sobre todo poner mucha atención en lo que nos están diciendo a nosotros también para evitar malinterpretar. Virgo generalmente es educado, casi siempre están sonrientes, listos para ayudar a cualquiera que les pida ayuda, pero si sienten que alguien se está metiendo con ellos o se sienten incómodos, agárrense, porque aquí sí se nos enojan. Esta última semana de verdad te invito a que trates de acercarte a la familia. Por supuesto, si tienes una familia agradable. Habemos algunas personas que no tenemos una familia muy agradable y pues ahora sí que de lejecitos. Pero si tú tienes una familia que apoya, una familia que abraza, una familia que te hace sentir bien, esta es una semana excelente para que dejes que tu familia se acerque a ti y tú fortalecer también esos lazos familiares. Hay más de un familiar que necesita con urgencia un consejo de Virgo. ¿Por qué? Porque tú das excelentes consejos y puedes ayudar bastante a que algunos familiares resuelvan sus problemas. Fuera de esto, no olvides lo que te dije, hay que dejarnos un tiempecito para nosotros. Al salir de tu trabajo, una taza de café, una cerveza, no sé, busca la manera de pasar también tiempo de calidad con tus amigos, dejando tiempo, por supuesto, para tu familia. Pero una cosa sí es segura. Después de trabajar, que estamos estresados, y tenemos la oportunidad de hablar con un buen amigo o con una amiga, llegamos a casita mucho más relajados. Entonces, ya lo sabes, disfrútate esta última semana de junio. Julio va a ser un muy buen mes para Virgo, así es de que, pues, tómatelo tranquilo, lo que te queda de junio, trata de no dejarme pendientes. Y, bueno, espero que esta última semana esté llena de alegrías y bendiciones para ti. Pero, bueno, mis angelitos, yo hasta aquí me quedo con ustedes. Una disculpa nuevamente, mis ángeles, esta vez tenía todo el horóscopo listo, pero, pues, lamentablemente, ya ven, hay detallitos técnicos con los que no contamos. Ya les platicaré en el cafecito todo lo que pasé, e incluso tuve que cambiar la fuente de poder de mi computadora porque los altibajos de luz me la mataron. Pero aquí estoy ya de regreso y ya les tengo cafecito y leyenda para que se preparen estos últimos días porque los voy a cansar. Pues nada, mis angelitos, bendiciones, a cuidarse mucho. Ya saben, mis ángeles, regálenme un like si les gustó este video. Y van a estar ayudando muchísimo a la abuela a que esté más tiempo con ustedes. Si quieren ayudar más a la abuela, pues compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas en todas sus redes sociales. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse que este canal les va a gustar. Para julio tenemos cosas bien interesantes, así que a suscribirse. Pero bueno, mis angelitos, les deseo una muy feliz última semana de junio y esperemos que ya no tengamos problemas técnicos. Bendiciones, si ya saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.